¡Oy, oy, oy, oy! ¡Lo que nos gusta esto, chavales! ¡Oy lo que nos gusta el corazón de dragón de Hachartes, tío! Cada vez que mete este ataque se soluciona la partida, gente. Bienvenidos una vez más a mi canal, soy Metalcore, el bonito ZK por excelencia del servidor de Talcasha y chavales, lamento la tardanza por haber empezado este combate en el turno 8. Ya avisé de que hoy tenía un compromiso a las 8 y media y no podía estar presente justo cuando empezó el combate, pero bueno, creo que he llegado en un buen punto de la partida también, la verdad. Están los 6 personajes vivos, el combate está bastante empezado, pero bueno, tenemos aún cositas por comentar y todo el mundo está vivo, pese a que el hipermago está comido a incurables, el forjalance está vivo, pero nuestros amodas también está comido a incurables, así que en breve se puede solucionar este combate. ¿De acuerdo? No digo más, lo siento por haber tardado tanto, pero bueno, turno 8, recibo el turno de los amodas. Vamos a ver quién tenemos por aquí, al dios Hachardes, el dios de la destrucción de los amodas, macho. Bueno, con el los amodas, mejor dicho. Está jugándolo aparentemente de agilidad, aunque también... No, de agilidad no, va de foo. No lo tengo muy claro esto, no me ha dado tiempo aún a analizar el set, pero con 140 resis empuje igual sí que va de foo, no tengo ni idea. En cualquier caso, está pegando va... va, 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 no está pegando mucho con los jalados tampoco, no lo sé, no sé de qué irá. Supongo que irá de foo. Tenemos en el equipo nuestro a Stop jugando con Zobal, excelente. Tenemos a Regalita Paz jugando con Zulkarak, excelente. Y tenemos a Hachardes jugando con los amodas contra el hipermago previsible, contra el forjalanza Gatonedux, y también tenemos a Anutrov on time scooter. Muy bien. Cabe destacar que en el draft, que ahora mismo os lo mostraré en pantalla, mientras podéis estar viendo de fondo la pelea, dadme un segundito que lo gestione por aquí, porque ya os digo, ha sido terminar la reunión y meterme a tope con esto, para intentar grabar lo máximo posible. Os voy a dejar por aquí el draft para que lo veáis todo en uno, en un solo vídeo, así que... antes de salir de cuentas, os lo dejo por aquí, para que veáis. Este ha sido el resultado. Zobal, Zurka y Osamodas para Somnium, con forjalanza, hipermago y Anutrov para el equipo de Le Jour de Jugement Dernier, el día del juicio anterior. Muy bien. Sigamos con la pelea entonces. Buen draft, la verdad. Muy buen draft, tío. Vamos entonces. Turno para Anutrov con estas dos espadas y un arcón animado. Sigamos para adelante. Con esa palita alejando al Zobal, intuyo. No quiere detenerlo cerca, es un peligro. Este Zobal, 5.800 de vida. Este Zobal con full placaje irá de foo también. Un poco extraño, ¿eh? ¿Qué pasa, chavales? Buenas a todos, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Está jugando Somnium, correcto. Lo tenemos en pantalla ahora mismo. Está jugando Somnium a Tutiblen. ¡Stop! Le va a llegar el turno ahora. Turno 9, además. ¡Uf! Bastante entrado el turno ya, ¿eh? Bastante entrado el turno ya. Vamos a ver cómo resuelve el Zobal en esta ocasión. Tiene al hipermago Franco delante para darle durísimo con todos los pm disponibles. 1.400 de vida, lo tiene claro. ¡Stop! Vamos a ver esos 12 PAs y entra directamente a una coraza para salvar a Azul Karak. En los amodos está bastante dejado del daño cercano de los enemigos. 7 PAs restantes para darle durísimo al hipermago. Lo tiene claro. Psychopath directamente. 5 PAs restantes que le pez. Si le pega con arma puede hacerle bastante daño. Aunque le interesaría pegarle con fuerza. Mascarada directamente 737 abajo. Y con, lógicamente, 50% resist, chavales. Eso podría haber sido prácticamente insta-kill. Pero se ha librado de una buena gracias a esa resistencia elemental que se ha aplicado antes. El hipermago está. Vamos. Pendiendo de un hilo. A ver si le llega el turno ahora al Zulka. Y lo puede acabar rematando. Lo han cubierto bastante bien. Vamos a ver las reducciones que tiene activado aquí mi socio. 25 resist, menos 10% resist cag. Estaría interesante esto. También lleva incurables. Menos 25 resist tierra. 31%. El Zulkar, lógicamente, irá de inte. Por lo que las incurables le van a entrar bien. Pero no con todo el daño máximo que desearíamos. No se ha podido curar absolutamente nada al hipermago. Ya que el Zulkar llevaba full escudos de la coroza del zobal anterior. Y 13 PAs para mi compa regalito. Vamos a ver cómo soluciona esto. Vamos a ver cómo lo soluciona. Directamente ya, tío. Un miauch encima del marfil. Directamente las incurables. 8 PAs restantes. Vamos a ver. Regalita. Cómo solucionamos esto. Bien. Almohadillas para seguir corriendo un poquito. 5 PAs restantes. ¿Qué me sacas por ahí? Otras almohadillas. Con esa visión. ¿No? 3 PAs, ya me ya. Para bajarle primero la resistencia al fuego. Y luego meter unas almohadillas de 137. Que lógicamente nos depende mucho. Pero las incurables siguen entrando. 1398 de vida máxima. Turno para el Forja Lanza. Que no sé si tendrá falange disponible para curar a su hipermago. Que tampoco serviría de mucho... Bueno, sí. Falange sí que serviría. Lo que nos serviría sería caballería o renombre. Ya que tiene 200 de vida máxima. O sea, 200 de vida para curar hasta la vida máxima de 1400. Lógicamente el Forja Lanza suda a la pinga del hipermago. Y se va directamente a pegar a nuestro Samodas. Hachartes que está algo tocadito. Y el daño neutro puede doler bastante. Aparentemente no lleva daño neutro. Brutal. Daño fuerza. Daño tierra. Metiendo ese ébano en cuerpo a cuerpo. Samodas a 1483 de vida. Vamos a ver cómo soluciona esto. Hachartes porque se le está complicando la situación. Debe desplacarse de algún modo para llegarle a rematar al hipermago. Lo que si no se puede complicar la situación, chavales. Insisto. Jalató melánico al lado del hipermago. Mucha resistencia a tierra. Y muchísima resistencia a neutro. Osamodas a 1300 de vida. Buena liberación. 1843 de vida máxima. Yo no sé cómo vamos a ser de esta. Gana el primero que muera. Bueno, bueno, bueno. Cuervo enerdecido. Doble rotación. Eso. 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 Dragonito albino. Vamos a ver qué nos sorprende este dragón. Imagino que alguna oscurita es capaz, ¿no? PAPM. Bueno. A lo mejor va híbrido, ¿no? Lo llevará un poquito de tierra y un poco de fuego. Vamos a ver este dragónito albino. Fíjate lo duro que pega. Ese aire híbrido. Ese aire híbrido. Fíjate. Fíjate. Ese daño al hiper. 1065. 1065 de vida. Y juega a la neutrof. Poco le va a curar. A lo mejor entra un morral. No lo sé. No lo tengo muy claro de esto. Está bastante jodido la neutrof ahí. Bien el jalato melánico. No te lo acerques. Vete, vete, vete. Vete para él. Vete para él. Jódele a la neutrof que no le llegue. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Buenas, Taguila. ¿Cómo estamos? ¿Hay sistema 3 o no hay sistema 3? Pronto, pronto, bueno. Pronto viene, perdón. Pronto viene. Ya lo huelo. Vamos a ver. On Time Scooter. Neutrof. Full vida. No lo han tocado siquiera a este personaje. A ver cómo nos sorprende. Este tío es peligroso ahora mismo. Llevará mochila para sacrificio. No hace falta liberación. Le va a llegar fácilmente al hipermao con 700 de vida máxima. No, perdón. 700 de vida útil. 1190 de vida máxima en neutrof. 10 PAs. 4 PMs. Detrás del melánico. Facilito. Uy, uy, uy. Esa desinvocación insta-kill para las imbos. En cuerpo a cuerpo con el hipermao. 6 PAs, un PM, otro arcón animado. Vamos que nos vamos con esa aceleración. 4 PMs extras, unas curitas en zona. Nada. Hipermao 818 de vida. Nada útil este turno del line trough, personalmente. PMs para correr aparentemente al hipermao o para rematar a los amodas. Es probable que el hipermao remate a losa. En cualquier caso, el Zobal debe espabilar para rematar a este premago antes de que le llegue el turno. Y así acabe con la vida del osa, que es bastante probable que lo mate. Tiene PMs suficientes. El Zurkarak no lo placa. O sí lo placa, sí. Yo creo que sí que lo placa. Yo creo que sí que lo placa un poquito. Pero como es el último PM, no podemos verlo del todo. El Zobal que sale fácil de esa trama ahí con la pala. Bien, ese purgatorio quitando las resis elementales. Facilito. Esquerdicat. Vamos a ver esa coraza para cubrir fácil al Zurkarak y a los amodas. Muy bien hecho ahí. Muy bien hecho esto. 3 PAs restantes. Que me sorprendes con ese pivote fácil. Placando al hipermao para que no salga de ahí en zona. Muy bien. 783 de vida para el hipermao. Vamos a ver cómo lo enfoca esto. Ni imprevisible. Hipermao 783 de vida. 1182 de máxima. 13 PAs, 5 PMs. Enjaulado completamente por ese Zobal, el Neutrofi y el Confraanimado atrás. Y si quiere rematar a losa se va a tener que currar y llegarle. ¡Yipa! Y de flagración. Uy, 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 uy. Y de flagración, nene. De flagración no me ha gustado ni un pelo. Pero bueno, que le peguen al Zobal. No es el Focus. No interesa. O sea, sí que interesa que le peguen al Zobal ya que los amodas está tocadito. Vamos a ver el Zurkar. 1182 de vida. Máxima al hipermao. Unas curitas. Y ceangales, ¿no? No dejéis el Push, chavales. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo? Cubren a los amodas. Madre mía. ¿Cómo lo mueve? Escondiéndolo de ese Forja Lanza. No le va a hacer nada. No creo que le lleve. Y si le llega con Hidra y con alguna lanza de incendios o lo que sea, gastará recursos. No va muy busteado. 12 PAs máximo. 7 PAs para el Zurkar. Un aseangal para arriba o qué. Nada, nada. Escondemos a losa. Para atrás, para atrás, para atrás. Lo sabes. Sabes que a la larga tenéis ventaja. Tiene más incurables el hipermao. Vamos, vamos. Eso, eso, eso. Atrás, atrás. Bloqueando. Eso es. Eso es. Forja Lanza completamente anulado. Le va a costar muchísimo llegarle a Hachartes. Y a un Yasi se lo plantea. A un Yasi se lo plantea. Con 12 PAs y 0 PMs. Vamos a ver cómo soluciona la situación. Una lanza de incendios básico. Eso es. Recogemos lanza. O molino de viento para ganar 2 PMs. No lo sé. Si da molino de viento, fijaos lo que os digo. Se tiraría para atrás al Zurka y él directamente avanzaría a 2 casillas. No estaría mal ese movement. Pero bueno, ha decidido un lanzapiedras y un crepúsculo para aplicar más incurables y dejar la lanza ahí. Planchadita. O Samodas con vida máxima. 3-12 de escudos. 12 PAs y 0 PMs. Que enfila directamente para el Forja Lanza por la banda derecha. Turno 10. Con solamente una invocación en el campo. Ese dragónito albino que perdió ya el chute motivador al llegarle el turno a los a modas. Sacando este tercer dragónito rojo. Con la tercera carga, mejor dicho. Cuervo nerdecido para otra segunda carga. Buena esa constricción y musul a noso quitándole huida y doble golpe crítico. Ahí ya confirmamos al 100% que juega ese O Samodas híbrido de Intefo. Facilito. Ese deshechizo para quitarse las incurables que le ha metido anteriormente el Forja Lanza. Y un golpecito básico. No pasa nada. Tenemos el Forja delante. Pues dura el Forja. No hay problema. No hay problema. Aguantamos el asunto. Bien. Vamos a rotar ese marfil. Eso es. De momentos. Oye, mira. El Hiper Mago está ahí atrás. No hay ningún tipo de problema. El Enutrof ya poco puede hacer para salvarle la vida a este tío. Que si quiere piquear y hacer algo útil va a tener que asomar el hocico. Y el Zobal lo tenemos delante ya con mascarada. Aparentemente creo que disponible. No estoy muy seguro. Veremos. Como tenga mascarada disponible. El Forja Lanza este las va a pasar bien ganutas. Ojito. Pala Fantómica. Desechizando un turno al Zobal. 3-34 directo de inteligencia puro. Otra desinvocación. 4-43 no afecta. El Zobal no es una invo. Más faltaría Filón para curarse un poquito también en zona de El Enutrof. De momento no está siendo el focus. Pero al que le habían pegado. Algo sirvió. Filón. Esas. 4-50 de curas arriba. Arcón para seguir curándole. Que el tío no se ha enterado que el Hiper Mago ya está a full vida. Muy bien. Mal jugado por su parte. Ahí. Pero bueno. Si quieren seguir cubriéndolo que sigan. Lo único que están haciendo es cortarle paso al Hiper Mago para venir a la zona de El Enutrof. Ok. Maki. A ver ese cofre. Muy bien. Muy bien ese cofre ahí. No placa absolutamente nada. Y le regala un PA extra a nuestro Zobal. Bien hecho. Esa coracita jugándolo bien con el Zurka. Otra coracita. Esa crítico además para el Osamoda. Que es la que interesa. Y se viene mascarada para el Forja. No. Se viene mascarada. Ojito. 4 PA. No, no, no. No hay mascarada. Es en el 12. Es en el 12. No toca. No toca. No toca. A ver. 4 PA. Decime. Ojito. Psychopath. 3 PA. Sí, había mascarada chavales. 889 abajo. Y el Forja lanza en 2600 de vida, tío. No lleva incurables. Pero bueno, el Hiper Mago que no se lo piensa dos veces. Viene a actuar directamente. No sé si va a tener Travesía disponible para quedar en cuerpo a cuerpo con el Osamodas. Y también pegarle a la lanza. Y un Glacial al Zurka. Pero aparentemente no la tiene. Y si la tiene, no la está utilizando. Travesía y Ether. Le van a quedar 6 PA al Hiper Mago. Y un PM. Difícil planteamiento, eh. El del Hiper Mago que está teniendo ahora. Además, con ese escudo poseído en cuerpo a cuerpo. Una zanahoria. No sé absolutamente para qué. Pero bueno. Zanahoria y escudo elemental. Ese piqueo. Lo único que ha conseguido es que el Zurka le pueda pegar con todo. Un doble buffido ahí. Y cascárselo aún más. Pero bueno. Él sabrá lo que hace. Él sabrá lo que hace. Vamos a ver. Regalita pa. 2500 de vida. ¿Qué decide, socio? Bueno, bien. Saliendo de la zona. Saliendo de la zona de la lanza. Ok. Contragolpe a los amodas. Porque sabe que viene turno duro del Forja Lanza. Y incurables al Forja. Cambiando de focus. El Hiper Mago no está siendo muy problemático por el momento. Y el Forja Lanza. Que no tiene escudo elemental. Mira esas escuritas al Zobal. También cómo le entran. Mientras le dañan. 3-19 al Forja. ¿Qué es lo que interesa? Es lo que interesa. Y bien placadito que tenemos al Forja. Bloqueando el desplazamiento del Zobal con el Zurka detrás. Ok. Y 13 PA 6 Pemes. Va a tener cambio fácil. Con una Hidra ahí posiblemente. Abrazo a Valkyrie ya la sabía. Estaba bien. 11 PA. Tiene que salir de ahí. Recoge la lanza. Recoge la lanza y no se intercambia con ella. Uy, uy, uy. Opale. Lanzapiedras. Estaba claro. Y una Hidra para meter el Ébano. Que no sé a quién le ha entrado. No sé a quién le ha entrado ese Ébano. Creo que al Dragón que ha muerto. Creo que le entró el Ébano al Dragón que murió, tío. Ah, no. Igual al Zurka. No. Le entró al Dragón y murió el Dragón. Buah. Ébano malgastado. Y delante de los Amodas con 2000 de escudos. Sin deshechizo porque va con incurables. Y le va a llegar el turno a losa. Interesante este turno. Lleva brazo de Valkyrie. Está indesplazable. Y el daño al Forja Lanza ahora es primordial. Qué buen torbellino para desplazarse ambos. Para adelante. Ganando espacio. Bueno. Látigo hacia adelante. Dejando permiso. Sedimentación. Incurables para Hachartes. Aún más. Recordemos que si le pegamos a un enemigo con Valkyrie. Nos da 10% de incurables máximas. No acumulables. Cuervo enardecido. Otra vez. 0 PM. Dejamos una carga de tierra. O sea. De fuego. Y va el Jalato Albino. Eso. Como la juega. Quitando PMs al Forja. Interesante. Vamos. Vamos. Más. Más. Más y más. Solamente un PM. No se acumulan. Turno del Dragónito Rojo. No van a haber deshechizos al enemigo. Pero sí que unas curitas tal vez. Alzoba lo que. Mejor al Zurka. Mejor al Zurka. Bloqueamos camino ahí. Un golpecito. ¿No? ¿O qué? Distribuyendo. Turno del Enutrof. Que está en Cancún. 4.400 de vida. Totalmente inútil. El turno anterior del Enutrof. Y este también. Al parecer. Al parecer este turno también va a ser algo inútil. Vamos a ver. Cómo lo encara. Bien. Para abajo directo. 6 PMs sin pensarlo. De una. 13 PAs. Directo el filón. Nada. De momento Hachartes. Intacto. Y bien cubierto con los escudos del Zobal. Ahora mismo el foco principal del enemigo podría ser el Zurkarak. Lo tienen pendiendo de un hilo. Y ya te digo yo que la vida máxima del Zurka también está bajando. 2.744 de vida. Ese Zobal que aguanta bien. Resiste y vuelve a tener Coraza creo que en este turno 12. Regalita PA. Que se está planteando ya el turno de darle más incurables al Forja. Aunque es posible que el Hiper Mago en esta puxee bastante. Y es donde acaben rematándolo. En este turno el Zobal yo creo que la tiene que jugar full defensiva. No sé si el cooldown de Coraza aún está. Ojito a nuestra amiguita la Aracna. Muy interesante en este último combate. En el penúltimo perdón. De la ronda 11. Cuando... No sé si habréis visto el clip ya. Que se está haciendo brutalmente viral tío. El clip ese de rematar con la Aracna a la pelea tío. Fue increíble. Mirala como juega esto. Peso Coraza en zona y crítico además. Jugándola perfectamente clean hasta el último PA. Aguantando esa runa de Agi para que el Hiper Mago no tenga chance de cambiarse y avanzar en el mapa. Lo obliga a irse por la banda izquierda. Facilito. Creación y manifestación para la movilización en diagonal. Ocho peas 4 PMs. Y para abajo, para abajo, para abajo. Lo tiene claro. Mira, mira, mira. ¿No? Se ha venido abajo el Hiper Mago. ¿Qué está haciendo bro? ¿Qué está haciendo bro? ¿Por qué ha decidido entrar por ahí? ¿Por qué ha decidido entrar por ahí tío? Lo único que ha hecho es tapar la línea de visión al Forja tío. Incurables para Regalita Pa. Cambian el focus del os al Zurca. Y turno para el Zurca libremente que se desplaza hacia abajo con el Zobar con esa Cangal. Y tiene el golpe franco al Hiper Mago de nuevo. No está mal. No está mal el cambio de focus que está obligando a hacer el Hiper Mago ahí para que no se encabronen con el Forja. Porque al Forja ya lo tienen bastante tocado y no reduce mucho. Unas pequeñas incurables para el Hiper Mago y para atrás con el os a modas. Ok, jugándola safe. No pasa nada. Vamos a ver el Forja. 13 PAs. Vamos a ver el Forja. Vamos a ver el Forja. Turno importante. Turno importante y peligroso. Porque si se decide a meter full daño, algo malo puede pasar. Aunque yo tiraría una Falange, algo safe también para cubrir un poco al Forja y al Hiper Mago a la vez. Lo veo bien. De momento yo lo veo bien. Ambos equipos están aguantando bien. Las incurables es igual que el otro equipo. Las están partiendo en dos. Están cambiando focus entre Zurca Osa, Zurca Osa. Todo el rato no se están decidiendo mucho. Pero bueno, de momento la Hidra aplacando a los a modas. Una liberación más. Y tienen al Hiper Mago delante. Vamos a ver esa punción. Doble carga de inteligencia. Muy bien. Volverá a sacar el Dragún Blanco. 9 PAs. Vamos a ver Hachartes. Ok, Dragún Blanco. Estupendo. ¿Viene Chute? No viene Chute. Pero bueno, un Cuervo Enardecido para curar un poquito al Zobal. Nunca viene mal. Y que esas mascaradas peguen un poquito mejor, ¿no? Fíjate cómo saca el primer Dragún. ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Oy lo que nos gusta esto, chavales! ¡Oy lo que nos gusta el corazón de Dragón de Hachartes, tío! Cada vez que mete este ataque se soluciona la partida, gente. No os preocupéis. Mirad cómo acaba de subir la vida de este Zobal, bro. Mirad cómo acaba de subir esto, tío. Es increíble. 3,24 por aquí, 2,83 por aquí, 2,83 por aquí. Increíble, tío. Cómo suben estas vitalidades y cómo baja la del enemigo junto con las resistencias de inteligencia. Que viene muy bien porque el Zurkarak también pega inteligencia. Por lo que... ¡Ojito! Ojito porque ese corazón de Dragón, que lo ha visto muy bien, Hachartes, lo ha conseguido bien, ¿eh? O sea, gestionando bien los PAs, dejando esos últimos 3 PAs para el corazón. Y listo. Fijaos cómo tenemos al Hiper Mago, 6,36 de vida máxima. El Enutrof no puede hacer absolutamente nada porque no da escudos. Y ya te digo, se obliga a darse aceleración a sí mismo para bajar cagando leches y una posible repartición de daños con Morral, alguna mochila que no he visto aún desde que empecé a grabar en el turno 8. Así que veremos cómo le salva la vida al Hiper Mago porque viene Zobal y viene mascarada. Sabemos cómo acaba esto. Sabemos cómo acaba esto y este turno puede ser el decisivo. Turno 12. Faltan 4 para la Golden Kill. Ya sabemos cómo funciona esto. Filón en centros. Eso. Y a mí ya para abajo un dragón. No pasa nada. Corrupción al Furka. Era lógico, pero no tan lógico como una corrupción al Zobal, el cual no ha podido darle. Y yo creo que fácilmente rematable. Vamos a ver cómo nos sorprende por aquí. Stop. Yo creo que la tienes, Papu. Demuestra. Vas vida máxima completa, tío. 5.339. Vamos a ver cómo rotamos este marfil. Duro en cuerpo a cuerpo. Máscara de intrépido. Fíjate ese boliche con daño. Empuje también un poquito y asegurando la kill. Se viene mascarada a final. Eso es. Cómo funciona el asunto. Muy bien hecho por ahí. Muy bien hecho por ahí. Stop. Eso es. Y te quedas en la mano derecha para no molestar mucho. Tienen unas curitas también del Zurka. Ya que como no puede pegar, pues toca curar un poquito. Un poquito. Y mira cómo representa a la aracna por ahí arriba también. Mirad cómo os mira, chavales. Mirad qué cara de fumada que me lleva la aracna. Igual que esta pelea. Pero bueno. Adelante. Vamos, regalita, pa. Sin miedo. 12 PAs. 6 PMs. No puedes pegar. Pero oye. Puedes curar un poquito. Sí que es cierto que a lo mejor contragolpe no lo tienes. Pero bueno. Unas curitas al Zobal. Tampoco servirían. No puede hacer absolutamente nada. Fastidiar con algún olfato. Quizás al Forja, ¿no? No sé. Tampoco viene mascarada del Zobal en el siguiente. Por lo que... Mira, ves olfato directo. Poco más puedes hacer, bro. Incurables y cubrirte. Incurables y cubrirte. Porque de momento el foco estabas siendo tú. Eso es. Bien, regalita. Cubriéndote lo justo y suficiente para quedarte en línea de visión de tus aliados. En caso de que se aproveche un corazón de dragón, que curen bien. Vamos allá. Forjaranza que cambia el focus aparentemente. Crepúsculo. Crepúsculo, evidentemente. 6 PAs. Cómo ha entrado ese olfato. Qué rico. Muy bien. Qué estúpido, tío. Le ha metido Crepúsculo. Vale, no, nada, nada. No he dicho nada. Ok. Colapso. ¿Y para quién va el ébano? ¿Para quién va el ébano? Lógicamente para los amodas, man. Y lanza piedras y te quedas sin poder recoger la lanza. Te quedas franco y no reduciendo los daños que te da la propia lanza tuya. Mira, esta zona donde está colocado los amodas ahora mismo lo tiene estupendo, tío, para otro corazón de dragón. Hazme caso, tío. De verdad, eh. Ay, bueno, bueno. Espérate, tiene dos dragones, eh. También te digo. Doble carga de sedimentación, quitando un PM. Triple carga, muslo lanoso. Un jalatón castaño. Muy bien. Otra punción. Y no ha habido transformación. No ha habido transformación ni tampoco corazón de dragón. Bueno. Sus motivos tendrás hoy, eh. Tus motivos tendrás. Lo he dicho al revés. He cambiado el singular y el plural en las dos frases. Si el dios Hachartes hace esa acción, por algo será nosotros miramos y callamos. Y comentamos, si queremos. Vamos a ver, dragónito blanco. Dragónito, nen. Nueva carta de lluvio. Dragón blanco de ojos azules. Excelente, Smithers. Entonces, jalatón castaño menos dos PMs. Un buen daño ahí para quitar un poco de escudo. No sé si realmente el forja al estar. Qué buena esa plaqueada ahí con el jalatón albino, tío. Míralo. Míralo qué buena placada, tío. No sé si el forja al estar dentro del glifo de la lanza sigue reduciendo daños. Daños sufridos por 93. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, eh. Mira qué juego. Forja a veces. Vaya tela. Sí, lanza inmortal. Sí, sí, sí. Al estar dentro del glifo. Reduce un poco de daños. Es correcto. Muy bien. Vamos a ver. El enutrof. El enutrof que se ha visto obligado con esa desinvocación a matar al jalato albino. Porque si no, poca faena iba a hacer. Muy bien. Un filón en zona cargando ébano. Incluso, fíjate. Hostia, tío. Prefiere tirar... ¿Cómo se llamaba esto? Jubilación, tío. Antes que meter el evano, bro. ¿Por qué? ¿Por qué? Si le has dejado al zobal delante del forja, tío. Está muy loco este pavo, eh. Se merecen perder, eh. Te lo digo muy en serio. Se merecen perder. No tienen daño suficiente. Están alargando la pelea por alargarla. 100%. Están alargando la que flipas. ¿Qué dices, Xavi? ¿Cómo estás, maestra? Buenas, mente brillante. Eurus, ¿qué dices? ¿Qué dices, Jay? ¿Cómo estamos? Taguila ahí fuerte. Gaticoz, ¿qué dices? Arleski. Cancerbero. ¿Qué es lo que? Eric Xavier. ¿Qué dices, maestra? Sandglass. Me recuerda a un anuncio de la tele, tío. Iso de Tundra 040. Bienvenidos todos, chavales. Doggy Call. ¿Cómo estamos? Deactivados, eh. Duro, duro, duro. Mr. Pala, ¿qué dices? Vamos, con esa ruletica. Algo bueno, algo bueno. Dame bueno, dame bueno. Eso. Dos PAs. Pero así mismo, solo. Craps. Y alejarse con el Osa. No me parece mal. Muy bien. Yo creo que estos son turnos chill, ¿no? Cuando no hay PMs. Fíjate cómo ha movido la situación, bro. O sea, recordemos que estamos con jubilación anticipada y los personajes no tienen PMs. Fijaos desde dónde estaba el Zurka y dónde ha acabado con el Osa, eh, tío. Increíble. Increíble, tío. Pero bueno, ya sabemos que el Forja Lanza también resuelve situaciones a distancia, que es lo que estamos viendo. Dentro de lo que cabe, el daño es ínfimo. No pasa absolutamente nada. El Forja Lanza sabe lo que debe hacer, pero poco más. No puede moverse. Se queda delante del Forja Lanza. Del Zobal, perdón. Al cual, cuando le llegue el turno, seguirá teniendo al Forja Lanza delante y volverá a tener mascarada. Y esto es lo que nos interesa. Meterle algunas incurables interesantes al Forja Lanza antes, que no va a ser posible. Pero bueno, el Zurka ya se las ha metido antes. Y creo que se le mantienen, ¿verdad? 26% de incurables. Se le mantienen. Y cuando le llegue el turno al Zobal, le pegará esa buena mascarada de casi... Mil. A ver cómo tenemos la vida del Zobal. Sí, yo creo que una mascarada de mil se viene fácil. Mil, mil, cien. No lo veo mal con ese 14% resist neutra. Lo veo excelente. Una mascarada de mil, mil, cien. Entrándole 26% de incurables, pues... Más o menos... 250 de vida máxima para abajo, fácil, ¿eh? Está en 3.300 de vida máxima al Forja, pues cuenta que a lo mejor se queda en 3.000. Ponle 3.000, porque aún le tiene que pegar el dragón y toda la pesca, aunque pega en línea. No le va a pegar. Pero igual se queda en 3.000... 3.020, 3.040 y poco, no sé. Veremos en cuánto se quedan esas incurables. Cuando le llegue la mascarada del Zobal tras jugar el Enutrof. Ahora, 12 PAs sin PMs. Vamos, vamos. No os vengáis abajo, chavales. Ya sabemos que juegan muy bien, pero coño. Cada uno tiene que ser consecuente de dónde está. No pasa nada. No pasa nada. Cómo limpia. Cómo limpia la zona el Enutrof. Con esos ataques en zona y desinvocaciones a Tutiplen. Ébano. ¿Posible? Avaricia. Más PAs para el Zobal. Más PAs. Y no mete el Ébano, bro. Tú decías que tenías las manos de adorno. Este tío tiene el Ébano de adorno. Van como 3 turnos que no lo mete, tío. Absurdo, bro. Absurdo. Vale. Se viene la jugada. Es mascarada. Cambia directamente de máscara, bro. Vamos. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Vamos, stop. Vamos, stop. Lo tienes claro. Directamente la puta mascarada. 900 serían 7,91 más 2,90. 7,91 más 2,90. Estaríamos hablando de 1,081 de mascarada. Y vida máxima, 2,900. Qué rico. Qué rico. Cómo lo hemos calculado esto, chavales. He fallado por 100, pero bueno. Algo es algo. Bien jugado. Bien jugado. No ha tenido que rotar malfil tampoco. Y gracias a los PAs del Enutrof, tiene coraza disponible. Qué rica. Qué mal ha hecho el Enutrof, bro. Qué mal ha hecho el Enutrof. Parece que vaya en contra de su propio equipo. Vaya tela. Full troll, eh. Muy, muy troll. Y PM es para el Zurca, tío. PM es para el Zurca con incurables aún. No, ya se le han ido al Forja, pero tiene daño directo, bro. 13. Mira, mira, mira. Rueda de la fortuna y todo. Primeras incurables. De segundas incurables y vienen almohadillas. Forja en 1.400 prácticamente de vida. Que se va a quedar después de estas almohadillas. 1.369 y Forja lanza atrás. Perdón, y Zurcaraca atrás. Qué rico, tío. Qué rico, tío. Cómo la juega el macho. Cómo la juegan. Qué deleite. Qué deleite, colega. Qué, 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 qué glamour. Cómo pilotan y salvan situaciones complicadas, tío. Muy, muy complicadas. Pero bueno. Saliendo, saliendo del impaso. Saliendo del impaso. Vamos allá. Nah, nah, nah. Haciendo faena y qué. Ya está, bro. Ya está. Ahora hace Valkyrie de sí. Lo que tú quieras. No metes el ébano. Otro tío que lleva el ébano de adorno. Se la pela. Osamodo a 13 PA, 5 PMs. PA extra de la bisal. Por haber acabado en cuerpo a cuerpo con... Por haber empezado, perdón. En cuerpo a cuerpo con el Forja lanza. Que lo aleja de su enotrof. 10 PA. Ojalá todo al vino. Con chute motivador. Muy bien. Ya que, lógicamente, la resistencia a tierra es inferior a la resistencia de fuego que tiene el set del Forja Lanza. Por lo que interesa. Y abandonan directamente, bro. Y nos vamos con la primera win. Y nos vamos con la primera win, chavales. Una de tres. Una de tres. Bien, bien, bien y bien, tíos. Bien y bien. Sí, señor. Vamos que nos vamos, gente. Eso es. Muy buen combate, tíos. Sí, señor, Somnium. Sí, señor. Ganáis la siguiente y clasificáis directamente. Solo harán falta dos peleas. Si habéis ganado esta. Una de tres. Ganáis la siguiente. Dos a cero. Y, por lo tanto, hacia dieciséisavos de final. Enhorabuena, primera win. Let's go. Sí, vamos con esta ronda. Mejor dicho, esta pelea de la ronda. Dos de tres peleas. Si gana Somnium esta, pasamos directamente. Clasificamos a dieciséisavos de final. Vamos a ver cómo entra este primer baneo de Le Joc de Jougement Dernier. Vale, han baneado, se la drop. Perfecto. Y empieza piqueando el día del juicio final. Lamentablemente, no pude estar presente en los inicios de los primeros turnos de la primera pelea. Ya comenté que estaba reunido con una videoconferencia de mis estudios. Y he terminado ahora a las nueve. Y justo ha terminado la pelea. O sea, he llegado justo en el turno ocho, como bien pudisteis ver. Y la hemos terminado bien. Yo creo que ha estado muy interesante. Primer pick para el día del juicio final. Con este Zobal. Y este Osamodas que nos vuelve a representar, maldita sea. Cuando dejan a los Alibre, tíos. Hachartes. Vamos, es que... Aparece en el mundo, tíos. No sé cómo se dice, coño. Se plasma delante de todos nosotros. Y dices, chavales, tranquilos. Que aquí viene el dios. Y podéis confiar en mí. Siempre. Siempre, siempre. Lógicamente, todos confían en todos. Pero cuando Hachartes está con el Osamani... Uy, es como jugar cuatro contra tres, loco. ¿Qué coño? Cuatro contra tres y seis contra tres. Contra más invocaciones, mejor. Más fiesta, más divertido. Y más para castear, que es lo que nos gusta al fin y al cabo. Banean SRAM. Banean Forja Lanza. Y banean Sacro. No lo veo nada mal. Bueno, Spix, quitando incurables de en medio. De momento, Zobal muy, muy safe. Con Coraza. Lógicamente, si entra de Inti, un Martillo Poseído puede verse también. Aunque no se está jugando mucho el Zobal. De inteligencia cuerpo a cuerpo con un Poseído. Se utilizan otros elementos para curar. A lo mejor lo juegan de Aje y Distancia con el nuevo set este. Y los Amodas, pues lógicamente, no le ha funcionado nada mal. Ahora jugándolo híbrido con este set. Pero bueno, a lo mejor en la siguiente pelea aprovechan para jugarle... Para jugarle full inteligencia. Y a Banean Sacro también no me parece mal. Es un mapa, digamos... Largo. Es un mapa largo. Es un mapa largo. Stimmer directamente para ser unimosa. Stimmer, si estaban pensando bastante este pick, eh. Vamos a ver qué es lo que le queda al Zobal. Yo diría un Panda, un Uji, un... Oh, hostia, un Hiper no está mal. Pero han jugado Hiper antes. Han jugado Hiper antes y les ha ido bastante mal. Las incurables del Hiper sí que está bien. El deshechizo también es interesante. No creo que pique en Hiper Mago. Y si lo hacen, están locos. Yo estaría viendo un combate en cuerpo a cuerpo. Si está Hiper Mago, tío. Y es que no aprenden la lección, chaval. No aprenden la lección. Aunque, ojo, también te digo, eh. Corazas y escudos del Zobal con... Con tributos del Hiper Mago. Mucho escudo. Van a hacer falta muchas incurables. Tercer pick de Sun. Yo creo que estaría interesante. Un Ujinak, un Yopuka. Algo que también tanquee un poco la primera línea. Y permita darle algo de... Algo de chance a las razas que van un poco más a distancia. Que aguante ahí la primera línea de combate. Y que también aplique incurables, tío. Un Timador sería una opción bastante interesante. La cual, Stop, juega muy bien. Y sería un buen pick. Porque Jose o Regalita Pá juegan bien el Steamer también. En los Amodas. Lógicamente es para Hatchartes. Y yo creo que un Timador para Stop. Que es el... Por excelencia el que pilota las razas de... De colocación en el mapa. Las de... Ahí está. ¡No, cabrón! ¿Se lo banearon ellos mismos? Pues nada. A la mierda mi teoría. Yo simplemente estoy aquí como vosotros mirando, chavales. No me lo tengáis en cuenta. Mansos todo el mundo. Vamos a ver qué es lo que le queda. Primer pick para el día final. El vídeo final. ¡Fua, tío! Vaya picks más rancios, bro. Como pillan en Utrofes tan troll. Si pillan en Utrofes tan troll les falta daño. Que flipas, tío. Ojalá pillan en Utrofes tan troll. Mira lo que te digo. Cinco segundos. Cuatro. Tres. Yopuka. Yopuka es Ujinak. Cuando es Yopuka es Ujinak, tío. Cuando es Yopuka es Ujinak. No te lo pienses mucho, Sumnium. Tenéis más incurables. Tenéis más incurables. Eso es lo que quiero ver, coño. Violencia. Maldita sea el puto cuello. Eso es. 20% de incurables del steamer y 30% de cangrena. Eso son 50% en el límite justo de las incurables, chaval. Se viene a dejar a un tío pelado. Y ¿sabéis lo más divertido de todo? Que estos amiguitos de aquí no tienen curas, chaval. No tienen curas, tío. ¿Sabéis lo que esto significa? Que incurable, que entre incurable, que no se remonta. Y el escudo, lógicamente va a ser el mismo. Tienen virtud, tienen tributo, tienen coraza, tienen escudo, tienen trance. En la que hay. Habría hecho falta de ese hechizo antes que incurables. Pero bueno, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? Las incurables entran bien igualmente. Si van a pretender jugar el combate algo safe con curas del zóbal o con la curación esta del hipermago con tantas runas que tiene, no les va a salir a cuenta. En cualquier caso, a lo mejor sale a cuenta jugar una arponera para el tema del deshechizo. Son muchos escudos y mucho busteo que tiene el equipo del día del juicio final. Y el equipo de Somnium yo creo que va bien de curas. Tienen batiscafo, tienen escudos, tienen pelaje protector y amaine del Uginac. Tienen también los dragunitos de los amodas. No sé, dentro de lo que cabe veo bastante igualado. Uno con curas y otro con escudos. Sí que es cierto que el hipermago y el Yopuka tienen incurables. Las cuales se van a ver más afectadas en el equipo de Somnium que no a la inversa. Por lo tanto, esto hay que tener una gestión correcta de las incurables. Sí que es cierto que Somnium en todos los combates está bien puesto donde le toca y la gestión que tiene de las incurables. Cuando toca deshechizárselas con el dragunito, cuando toca deshechizárselas con el formato de luna nueva de perro de Uginac. Se la deshechizan muy rápido, fácil y siempre en el mismo turno que se las han puesto y casi siempre que pueden justo en el personaje que ha jugado anterior a ellos. Tienen una gestión muy buena de estas incurables para deshechizárselas. Y yo creo que podemos ver una buena pelea y que nos va a sorprender. Yo creo que esta pelea nos va a sorprender. El modo de juego de Somnium ya ha sido algo analizado en la pelea anterior por su equipo rival. Y yo creo que esta vez lo van a jugar más cautelosos y van a esperar a entrar al cuerpo a cuerpo una vez tengan ya los recursos bien implementados. Que vienen siendo el busteo, la colocación de algunas runas del hipermago y sobre todo las corazas del Zobal. Yo creo que van a partir de esa base. Veremos pues cómo avanza esta pelea. ¡Vamos allá! Inicio el segundo combate de Somnium contra el día del juicio final. Un poquito tarde porque no me han avisado por Radio Patio, pero bueno, no pasa nada. No nos hemos perdido gran cosa de momento. Como estamos viendo por aquí, el Zobal, el Yopuka, están intentando ir directamente a por el Luginac José ya aplicándole estas primeras incurables. Y le llega el turno al Dios Hachartes. Lamentablemente, no sé por qué, para narices, no avisa a nadie de que empieza el combate, maldita sea. Pero bueno, aquí estamos. No nos hemos perdido nada. La verdad es que el Zobal ha tirado Coraza ya en turno 1. El Steamer ha sacado simplemente la Perfo y la ha evolucionado y un poquito de busteico por la zona. El Hiper Mago, lógicamente, ya haciendo sus cambios elementales, avanzando directamente mapa corto. Dentro de lo que cabe mapa medio, podríamos decir, ya empezándole a meter algunas incurables al Luginac. Algunas, digo, lleva un 40% sumándole las dos presiones del Yopuka, que acabamos de ver justo cuando ha empezado a entrar al combatico. Y a los Amodas, que bueno, de momento, pues están dándole focus al Hiper Mago. Y como os digo, estas incurables van a ser algo jodidas. Bien ese deshechizo, como os comentaba al inicio del drafteo, cómo se gestiona el tema del deshechizo con las incurables cuando se las aplican al perro. Sí que es cierto que duran dos turnos, el deshechizo del dragón es solamente un turno. Por lo tanto, tocaría tener en cuenta esto. Fijaos como la vida máxima ya está bajando a 3.900 en el turno 2. Tío, esto ha sido increíble, el inicio del combate ha sido bastante jodido. Rotándole marfil incluso, maldita sea, tío. Maldita sea, qué rabia haberme perdido este inicio también, macho. No atinamos una, pero bueno, hemos recuperado y no pasa nada, todo bien, todo bien. El Zobal, lógicamente, de agilidad-distancia. Y es el turno del Steamer. Y toca hacer faena, papá. Toca hacer faena, porque igual que ellos nos han curtido, ahora nos toca a nosotros. Eso es a lo que me refiero. Eso es ese 40% de incurables también el Hiper Mago, chavales. Y se acabó. Y se acabó. 3.500 de vida máxima el Uji y no tenemos escudos. Ojito, el Batiscafo se va a echar de menos. Y esto va a ser muy peligroso, chavales. Y ojo, porque tienen daño. Tienen daño suficiente. Yopuka no ha cargado la ira. Tampoco ha cargado el Furor. Ha sido simplemente movimiento técnico, coraza hacia adelante y meter presiones. Nada más. Ojito, porque se viene interesante el movement ahí. Con esa marea y dejando placado al Hiper Mago con el Osa Modas, que tiene algo de placaje. Bien, interesante. Y alejándolo un poquito del Ujinak, ¿no? Que menos mal el deshechizo del dragón anterior para quitarle esos incurables. Aunque no se le ha ido. No se le ha ido y no sé por qué, tío. Le dura un turno más. Ah, no. Calla, calla, calla. Calla, calla, calla. Que no ha sido por la corriente cuadramental del Hiper. Es que el Yopuka le ha metido también Vindicta, tío. Que le mete incurables también. Bien, vale, no pasa nada, no pasa nada. Está bien. Cuando le llegue el turno al Yopuka, se le va. No creo que le haga falta al Ujinak transformarse en perro. No creo que le haga falta. El daño mortal que le está entrando a los Osa Modas también es bastante tenso. Pero bueno, de momento, el Ujinak tiene que alerjarse como pueda el Yopuka. Y focus al Hiper Mago, ahora sí, 12 PAs. Vamos a ver, José. Demuéstrales. Este es el turno. Este es el turno, bol. Este es el turno, tío. Vas, 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 vas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Sigue con 40% de incurables, ¿eh? Otro gozquete al lado, fíjate. Este es el turno bueno, tío. Hay que ganar. Hay que ganar espacio aquí, ¿eh? Chavales, hay que marcar diferencia en este turno. Bien, seguimos, seguimos. Vamos. Restos, fíjate. Fíjate, nene. Hiper Mago en 3.000 de vida ya. 3.300 de vida máxima. Y el Ujinak en 3.500. De momento, vamos bien. Llega el turno del Yopuka. Por tanto, el Ujinak pierde completamente los 40% de incurables que le habían metido. Y ahora sí, Ujinak a salvo, entre comillas, por lo que respecta a las incurables. Y Yopuka algo alejado, pero con muchos PMs. Agitación, 3 PMs extras, 9 PMs, 10 PMs. Vamos a ver qué tiene enfiladísimo al Ujinak por delante. No se lo piensa. Va a cargar el Evan a distancia. Puede ser. Otra Vindicta, bro. ¿Pero qué es esto, tío? Vindicta cada turno, 20%. Me cago en 10, tío. No le dejan descansar. Y dos presiones, bro. 40% de incurables cada turno al perro, tío. Esto es brutal. ¿Cómo la saben, eh, bro? La gestión de incurables aquí es muy importante, chavales. Es muy importante. Dragunito rojo presente en cada turno, eh. Para deshechizar esto. Y aún y así, es jodido. Porque se acumulan dos turnos y el dragunito rojo... Es jodido. Es jodido. Os lo digo de ya. Va a estar jodida esta pelea. Sobre todo para José, con el Ujinak, gestionar estas incurables. De momento, bien. Suave. Hipermago bajo. 1.400 de vida, tío. 2.700 de máxima. Y siguen pegando los dragunitos. Esto es a lo que hemos venido a ver, tío. 29% resistente. Hay que salvar aquí como sea, chavales. Hay que remontar esto como sea. José aguanta. Tiene escudos. Las incurables no lo son todo, al fin y al cabo. Lo son, pero no lo son. Dentro de lo que cabe. Vamos, vamos que nos vamos. Otro deshechizo, papá. Eso, eso. Y unas curitas no sirven de nada. Pégale a Yopuka. Quítale el Bulbis, lo que sea. Bien. Vale. El Zobal está muy lejos. No tiene línea para pegarle al Ujinak. Pero si echa un par de desbandadas. Una desbandada, yo creo que sí. Yo creo que con dos desbandadas llega. Vamos a ver. Gana PM extra. Le van a hacer falta dos desbandadas. Le van a hacer falta dos desbandadas para meterle al Ujinak. Me da igual esa coraza. Me da absolutamente igual, bro. Tenemos buen daño. Tenemos buen daño. No pasa nada. Hostia, cómo la están trabajando esta, eh. Cómo la están trabajando esta, tío. Bof. No, 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 no. No tiene línea. No tiene línea. Le va a pegar. Le va a pegar en zona igual. ¿Un picado? No, perdón. Un picado. Un agular. Uy, Dios. Le pega a su Yopuka, tío. No me jodas. 3.000 de vida máxima en el Ujinak, tío. 3.000 de vida máxima. Y se cargan al dragón. Esto es malo. Esto es muy malo. Esto es muy malo. Turno del steamer, papá. Lo tienes. 13 PA's. Tienes que hacer polvo a ese hiper, bro. Un torpedo al Zobal incluso para alejarlo o qué. No, no. Directamente daño puro. Vas, vas, vas. Lo tenemos, chavales. Lo tenemos, tíos. Venga. 2.300 de vida máxima este hiper mago. El problema son los escudos, bro. El problema son los escudos. Qué bueno ese arrastrero. Aunque no le placa una shit al Yopuka. O se me ha bugueado el juego o es que no le placa nada. Con 136 de placaje. Estoy flipándolo ahora mismo. Ah, porque lleva agitación. Estará bugueado. Qué bien. Qué bien es salvar Rama. Muy bien. Pasa que las incurables del Yopuka entran a distancia igual. Pero sí que es cierto que el hiper pega en cuerpo a cuerpo. Por tanto, algo podemos salvar. Bien ese batiscafo ahí para salir un poquito del paso. 300 de escudo para el Uji. Y 12 PAs para el hiper mago que juega ahora. Vamos a ver. Esto es complicado. Buf. Esto es lo que no quería que pasara, tío. Esto es lo que no quería que pasara, bro. Este glacial de 700 para arriba. Y le pegan a Losa, tío. Y le meten el ébano a Losa. Lo están descuidando también un poco. Ese cambio de focus puede ser importante. Aunque al menos las incurables en este turno no le llegan. Y como se lo han deshechizado, al menos juega bien. Juega tranquilo. Vamos allá, tío. Venga. Seguimos con incurables renovadas en hiper mago, eh. 40%. Le llega el turno. Bajan a 20. Tiene gangrena disponible. Vamos. Vamos. Venga, José. Bien. Ensañamiento. Más duro aún. Más duro aún. Eso es. Eso es. Eso es. Gangrena. Vamos. No, perdón, carroña. Se ha transformado en perro. A ver si te digo. Bien, bien, bien. Mira ese daño como entra, bro. Mira ese daño como entra. Es todo o nada. Es con todo, tío. Es con todo. Hay que bajarse este tío como sea. Ya las incurables valen verga. Sabemos que tienen escudos. Hay que aguantar esto como sea. Y se le pega en cuerpo a cuerpo al Yopuka. Lógicamente porque sabe que tiene el barrama. Bien. Yopuka completamente placado. 12 peas. Buah, tío. Sabemos que en estas situaciones. Cuando está casi todo a punto de perderse. Somnium tiene recursos. Ha tenido recursos para salvar la situación de antes. Los tiene también ahora. Da igual. Le ha pegado 600. Lleva 40% de incurables. Pero es que va a hatchartes, tío. Y tiene al hipermago en 1300 de vida. Y sabe que lo mata porque lo tiene a 29% resist. Y lo sabes, hatchartes. Y lo sabes, no me jodas. Tienes al dragunito albino bien armado ahí. Tienes al dragunito negro también. Full para darle. Lo sabes, bro. Vas, vas. Tienes al dragunito rojo también. Y lo sabes. Y una llamilla para rotar. Y hipermago muerto, joder. Y solucionando el combate. Como tiene que ser, tío. Como tiene que ser, macho. Y yo os lo digo. Y os lo digo. Y otro deshechizo por si acaso. Y otro deshechizo por si acaso, tío. Vas. Unas curitas incluso se permite el lujo de no pegar con el dragunito rojo. Como lo mueve. GG, Jose. GG, Jose. En turno 3, bro. GG, Jose. Sin ningún tipo de respeto. Y hipermago al lobby. Y juega al dragunito negro, manín. Qué delicia, tío. Qué delicia, colega. Así sí. Así sí, tío. Así sí, tío. Explicándole cómo funciona el asunto a los franceses, macho. Así es como se le explican las cosas a los franceses. De momento, y nos comentan por Radio Patio, que la mayoría de equipos hispanos, por no decir casi todos, están clasificados. Y esto es una muy buena noticia, chavales. Esta es una muy buena noticia. Tanto Gloom como Gamma, como... Oh, oh, oh. Alguno info más por ahí. De momento, Somnium también, ¿no? Todos los hispanos, dice Hispano Dofus. Bien. Bien, perfecto. Perfecto, tío. Ojoito Lugi. Ojoito Lugi, que peligra un poco. Pero bueno, tenemos recursos. Ahora va el Steamer. Y Ipsofacto juega el Euginac. Y tienen mucho daño. Y fijaos dónde se ha quedado el Zoobal. A ver ese Torpedo. Bien. Fácil, tío. Alejándoselo. Y... ¿Quién es el Focus? ¿Yopuka? Es el Yopuka. No sueltan al Yopuka. Muy buena. Muy, muy buena, tío. 3.700. Evo... Evo dos Batis. Evo dos Batis. Bien. 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 Ese blindaje. Stop. Eso. ¿Cuántos para Marfil el Yopuka? 3. No le rotes Marfil. Quédate en Kak. Eso. Eso. Bien, bien, bien. Batiscafo para el Euginac. De 400. El Zoobal da igual. 400 también para el Steamer. Y directamente. Directamente. No, me voy a callar. Dejemos que el turno hable por sí solo, tíos. Dejemos que el turno hable por sí solo. Vamos a ver. Me voy a callar. Venga. Que también nos doy mucho por culo. Fíjate ese sabueso cómo hace para juntar al Steamer y pegarle un buen restos de 800. No, no me puedo callar. Lo siento. No puedo. No me mola, tío, decirlo. Es que está guay, tío. Bien. Eso. Moloso para ganar daño en cuerpo a cuerpo. Para, perdón, para ganar resistencia en cuerpo a cuerpo. Reduce un 10% los daños recibidos. No está mal. Agitación. Bien. El Yopuka se desplaca. Aunque, tíos, no sé si os estáis catando, pero el Yopuka va de distancia. Va con el Scud Scalarmis. O sea, no sirve de nada reducir daño en Kak. El Zobal también va. De distancia. Aunque, espérate, soy tan nob, tío, que Moloso reduce daños de todo. No es solamente en Kak. Es el otro, que se llama Amarok. Pero bueno, tío, las cosas son como son, ¿sabes? Tampoco tengo aquí una enciclopedia en el cerebro de todos los putos hechizos, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien, José, bien. Reduciendo todos los daños. En ese caso, me callo el maldito hocico y dejo que el hocico de Luginac hable por mí. Vamos a ver, Hachartes. Tienes 1900 de vida, tío, y 11 PAs. Tienes los 3 dragones vivos y el Yopuka bastante tocadito. ¿Qué vas a hacer? ¿Piqueas o te quieres curar un poquito? A ver, le entran unos 500 de cura a Luginac, ¿eh? No está mal. O sea, Modas también lleva el Falánster, que no lo veo mal. Bueno, cargando unas carguitas por ahí. Doble dracónico. Se la aleja hacia atrás. Muy bien, ese torbillino y esa punción. Sí, señor, cómo lo mueve, macho. Lo hace tan rápido que parece full pro. Pero a ver, ni a cabo. Este turno ha estado bien. Se ha escondido bien, no se ha quedado en línea de la perfo. Avanza los dos dragones para que peguen dentro de lo que cabe. Algo. Y sus dragoncitos a su lado para curarlo. Bien, bien. Tiene mucha vida por delante los Amodas para curarse. Pero bueno, no está mal dividir un poco el pato, ¿no? Dividir un poco el asunto. Y que las curas también le entren a Luginac, al Steamer. Que al Steamer no lo han tocado en toda la partida, bro. El Steamer va jugando. Lleva Bulbis, tío. No lleva Bulbis, digo. Madre mía. Es que no le han tocado ni el pelo al Steamer, bro. Estaría jugando con Bulbis todo el rato. Es increíble, tío. Es increíble, tío. El nivel de los jugadores hispanos está muy, muy infravalorado, chavales. Os lo digo muy en serio. Está muy infravalorado el nivel de juego que tienen los jugadores hispanos, tío. Bien, ese Agular Hachartes. Bien, ese Agular Hachartes, aguantándolo ahí. Nada, nada, nada. Nada. Aguantándolo sencillo, tío. Bien. No pasa nada, es normal, tío. Alguno tendrán que pegarle, ¿sabes? Están dividiendo el focus. Lo están haciendo muy mal, tío. ¿Ves? Ahora le pegan a uno. Ahora le pegan al otro. ¿Qué es esto, bro? Esto es una broma. Están full trolling, tío. Nada, nada, nada. Vale, Steamer. El Zobal no placa nuestro Steamer. Por tanto, 13 PAs completamente libres para atizar brutal al Yopuka. Que si soy yo, me vengo justo en la casilla que tiene al lado el perro. Le pego abordaje desde ahí o emboscada. Y luego una marea y lo dejo en cac. Y lo dejo en cac a Lugi, tío. Te lo juro, ¿eh? Para que reciba... Mira, me ha leído la mente, bro. Me ha leído la mente, tío. Abordaje y marea. Dime que sí. ¡Ah, no, Arconte! Bueno, también es bien, también es bien. También es bien. Está bien, está bien. Habría pegado una marea para que tuviera un P a más, ¿eh? Lugi. Pero bueno, 12. Está bien. ¿Tiene ébano de agio o no? ¿Cómo lo lleva esto, José? No lo he visto, ¿no? Con cargas de ébano antes. Doligami, Doligami, Marzil. No. No lleva ébano. Convergencia. Carcasa, carcasa. Y carroña y para el lobby, tío. O sea, no lo he visto venir. O sea, no lo he visto ni venir ese daño. Pero es que es normal. GG, chavales. GG. Abandona ya. Y para el lobby, tío. 13 minutos de partida. Así me gusta, tío. Así me gusta, maldita sea. Y estamos clasificados para 16 avos de final. Y con esto termina la jornada de hoy, chavales. Qué rápido ha sido todo, tíos. Qué rápido ha sido todo. GG. Estupendo. Pues nos vemos pasado mañana. Es jueves. Vamos a hacer una recapitulación. GG, tío. Sí, señor.